Ay, toma, ay, cosita Ja, bienvenidos a la crista Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, toma, ay, cosita Ja, bienvenidos a la crista Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma A mi cosita Bienvenidos a la crista Dame tu cosita 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 Ay, toma A mi cosita Bienvenidos a la crista Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cocita Dame tu cocita